El pase tal y como estamos observando ahora en imágenes, es como quedó este puente ubicado en la intersección de las avenidas Unión con Huiracocha en Villa María del Triunfo. Estamos hablando de una obra que no tiene ni más de 10 años de tiempo y finalmente terminó así, totalmente desplomada. Según los vecinos esto ocurrió el día de ayer en la noche, ellos escucharon un fuerte estruendo y finalmente hoy solicitan apoyo a las autoridades porque ellos tienen que recorrer varias cuadras para poder cruzar al otro extremo de la vía. A continuación vamos a poder apreciar cómo terminó la estructura que a simple vista realmente no tenía mantenimiento porque vemos que debajo de este puente había basura, habían desperdicios, quemaban todo tipo de residuos y esta situación es la que hoy atenta contra la integridad y la salud de los vecinos aquí en Villa María del Triunfo. Sí joven, como usted puede apreciar, miren la cantidad de basura que hay acá, acá quemaban bastante basura, las mismas personas que tiran queman basura, me parece que por eso también se ha debilitado el puente, además tenemos niños, niños presentes, acá hay un colegio al costado, miren cómo nos tienen las autoridades señores, miren cómo nos tienen. Es la información que nosotros manejamos aquí desde Villa María del Triunfo, nos quedamos con esta imagen tras el desplome de este puente. Marlo Rojas, adelante con ustedes en estudios. Gracias Marlo por esta información y precisamente a propósito de lo que nos acaba de informar Marlo, tenemos un comunicado de la línea 1 del metro de Lima, ellos han informado que el desplome de esta rampa de acceso, ahí lo están viendo precisamente en nuestra pantalla posterior, sobre el desplome de esta rampa de acceso, este puente peatonal no generó daños personales que lamentar y que se encuentra investigando la situación para determinar las causas de lo ocurrido. Además, ha lamentado los inconvenientes que este hecho puedan originar a los transeúntes que diariamente además circulan por esta zona, en tal sentido solicitado tomar las medidas preventivas del caso. Vamos a estar muy atentos.